Son ya más de 12 años de experiencia en la educación media superior de Nuevo León con un objetivo muy claro. Que nuestros estudiantes adquieran habilidades y herramientas que permitan construir un proyecto de vida exitoso. Estamos incorporados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que permite a nuestros estudiantes formar parte de la matrícula de la máxima casa de estudios. Con más de 1.000 egresados, Ox High School ofrece 3 programas académicos vanguardistas. Bilingüe en 2 años, conoces tu propia cultura y mejoras el dominio del inglés. Multicultural con duración de 2 años, desarrolla la capacidad de ver el mundo con amplia visión, además de cursar clases en inglés y francés. Internacional. En 3 años, permite adquirir un enfoque globalizado, con estudio del idioma francés y chino-mandarín, perfeccionando el idioma inglés y con acreditación del Global Assessment Certificate. Pero no solo lo académico destaca en Ox High School. El desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes es primordial para su aprendizaje y elección de carrera profesional. Por ello, contamos con un departamento de tutoría y orientación vocacional dirigido por expertos. Las acentuaciones de diseño, salud, negocios, mecatrónica y comercialización permiten apuntalar mejor el futuro y experimentar antes de tomar decisiones. Fortalecemos el razonamiento matemático de manera divertida y contamos con el Centro Maker Zone, donde imparten talleres de soldadura, electricidad, diseño digital, carpintería y corte y confección. Horario académico matutino, viajes de estudios al exterior, instalaciones cómodas, seguras y con campo de golf, además de la asistencia a ferias de universidades nacionales y extranjeras. La actual pandemia representa oportunidades. Nuestro modelo de educación a distancia permite la interacción dinámica y puntual de nuestro alumnado con el personal docente, manteniendo el sentido humano y la sensibilidad. En Ox High School, no solo estudias bien, te la pasas genial. Ox High School, construyo mi presente con innovación hacia el futuro. Ox High School, construyo mi presente con innovación hacia el futuro. Cuidado por el futuro. Con innovación hacia el futuro.